La revolución La primera decisión de la revolución fue que todas las personas que habían sido designadas a partir del 1 de junio de 1943 quedaban cesantes. A mí los conservadores me habían nombrado el 20 de mayo de 1943. Por unos días pude seguir. A el doctor Jiménez lo conocí cuando ingresé al primer año en el Colegio Nacional Mariano Moreno de acá de Mar del Plata, en el año 61. Y todavía nos parece estarlo viendo, ¿viste? Golpeando el pizarrón y decir, ¿quién anda detrás de la historia golpeada en el pizarrón? Hegel, la economía dirá Marx, la idea dirá Hegel, ¿no? En mi caso me fui a estudiar a la Plata porque acá no había ningún instituto superior de ningún tipo. Yo diría que hasta el año 1951 no apareció el primer instituto de enseñanza superior acá en Mar del Plata. Quiero decir que en ese momento, aún la enseñanza secundaria había muy pocos institutos, muy pocas escuelas de enseñanza secundaria o colegios de enseñanza secundaria acá en Mar del Plata. En ese momento el rector era Alfredo Palacios de la universidad. Era la época de los conservadores y yo digo, ¿cómo era rector Alfredo Palacios? Yo recuerdo perfectamente que cuando yo me recibí, me dieron la designación de mejor graduado. Y había, yo creo que había una ley o algo así del Ministerio de Educación donde decía que los mejores graduados podíamos tener un cargo inmediatamente. Yo le pedí una audiencia a Alfredo Palacios y le pedí a ver si podía cumplir. Y él me dijo, sí, eso es verdad, pero yo personalmente no puedo cumplir. En la universidad yo no puedo cumplir. Y en ese momento la orientación nacionalista tenía otras características. Era más dura, primeramente que era un nacionalismo católico el que en ese momento imperaba. Tal vez por eso es que Perón tuvo como aliada a la iglesia en ese momento, en su primer gobierno. ¡Que no haya falsos óptoles! ¡Que no haya egoístas! ¡Que no haya interesados! Lo no tradicional era que te pudiese hacer relacionar las cosas, que te pudiese hacer una explicación de la historia y no una memorización de la historia. La medida que te explicaba, te genera preguntas, te genera inquietudes y naturalmente a veces también nos posibilitaba tener algunas respuestas. Muchas inducidas desde su propia enseñanza y otras porque podíamos llegar a deducirla. La vida estudiantil era muy diferente tal vez que la de ahora, ¿no? Un poco nos limitábamos, y sobre todo los que habían venido de afuera. Y nos limitábamos un poco a vivir esa especie de alejamiento que teníamos de nuestros pueblos. Y nos dedicábamos a estudiar. A veces por tristeza nada más nos dedicábamos a estudiar. Yo, cuando me inicié como profesor, yo noté que había un plan muy nacionalista, muy nacionalista. A todas las materias les querían dar un sentido nacional. Es indudable que grupos nacionalistas estaban en la revolución del 43, era evidente. A él le tocan maestros muy importantes del revisión y de historia. Le tocan el revisionismo histórico cuando todavía el revisionismo histórico se piensa como un movimiento que va a revisar la historia argentina en todos sus aspectos. No solamente en la figura de Rosa, que después puede haber quedado reducido. Por ejemplo, se enseñaban las dos tiranías, refiriéndose a la tiranía de Rosa y a la tiranía de Perón. Eso se enseñaba. Es decir, que antes y después del 55 se enseñaban cosas, pero totalmente opuestas, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando murió Evita. Cuando murió Evita, mucha gente empezó a hurgar en los libros a ver si la muerte de Encarnación Escurra había sido la misma. Y yo recuerdo un texto que lo leíamos en ese momento, cómo había sido el entierro de Encarnación Escurra. Muchas veces, cuando se quería hablar mal de Perón, se hablaba más de Rosa. Bueno, en el 55 es... en el 55 fue... fue difícil. Por ejemplo, es evidente que en la Revolución del 55 había católicos, muchos católicos. La Revolución se había iniciado así. Yo estaba en ese momento como profesor del Colegio Nacional y no me daba cuenta en ese momento cuál era el grupo que tenía vigencia en la actuación del Colegio Nacional. Hubo varios cambios, ahí hubo cambios políticos importantes. Y hubo hasta intervención de los chicos, hubo hasta una toma del Colegio Nacional por parte de los alumnos secundarios. Es decir, todo el 55 fue en este lugar bastante difícil. Nosotros vivimos un colegio... siguió siendo el Colegio Nacional, el extraordinario Colegio Nacional que había acá en Mar del Plata. Siguió siendo por mucho tiempo más. La política ingresó muy tarde al Colegio Nacional, en realidad. Fui rector del Colegio Nacional. No fue la función que a mí me gustaba. No fue la función que a mí me gustaba. Me gustaba más la docencia. El contacto con el alumno me gustó siempre más. Bueno, Frondizi estuvo en el gobierno hasta el 62. También fue un momento difícil. Yo estaba como profesor en el Colegio Nacional. La rectora en ese momento era radical. Y fue el momento en que se produjo en el país ese movimiento tan, yo no sé si artificial, mal llamado entre laicos y libres. Era por la enseñanza libre en realidad. Los chicos del Colegio Nacional estaban politizados, bastante politizados. Yo recuerdo que un famoso, un buen profesional actual de Mar del Plata, en ese momento alumno mío de quinto año, y me fui a ver a mi casa, porque eso se estilaba, los alumnos iban a ver a los profesores. Y me fue a ver para convencerme de la defensa de la enseñanza estatal. Yo en ese momento me incliné entre libres y laicos, me incliné por libres. Del 66 al 70 es un periodo duro en cuanto a que la universidad, ustedes saben, en ese periodo sufre, entre otras cosas, la famosa noche de los bastones largo. Es decir, hay una conflictividad bastante fuerte y hay un cuestionamiento ideológico también bastante fuerte a nivel, te dirías, mundial, americano y argentino también. Pero que estaba acá también. Es decir, también estaba en Mar del Plata en el ámbito universitario. Yo estoy en este momento dictando con un profesor muy amigo mío, y aquí ha sido alumno mío, Jorge Estrella. Ahora es amigo mío, digamos. Pero hace 20 años que estoy trabajando con él, entonces, o 22. Y yo veo que hemos tenido dos maneras de formación diferentes. Yo llegué a la formación universitaria en el momento de la locura por el fichaje. Es, yo te diría que es la organización, lo estructurado. Seguramente ustedes lo habrán visto, tiene sus clases perfectamente armadas, con sus fichas, sus artículos y demás. Y yo no tengo el conocimiento totalmente inventariado. Yo le digo siempre, Jorge, que esto me quitó la inspiración. Y lo que yo trato de aportar es una visión diferente, porque como vieron, estamos dando clases juntos. Es decir, son teóricos un tanto particulares. Que las circunstancias llevaron a que fueran. En determinadas circunstancias hizo que alguna vez nos probáramos dar juntos. Y a partir de ahí, por la opinión de los alumnos, seguimos dando juntos. Él, en cambio, que no se ata tanto a las fichas, tiene mucha más inspiración que yo. Por eso yo soy el que escribo en el pizarrón. Porque tengo esas fichas que están hechas hace 40 años. Las tengo tan grabadas en la mente que las tengo perfectamente para hacerlas en el pizarrón. En este momento nos complementamos así con Jorge. A veces es verdad que estamos enfrentados con la oposición. Y a veces no es tan así. Sino que vos asumís una postura que él sabe que al otro, en la que la otra persona no coincide, a propósito. Él también dice cosas a propósito que sabe que yo voy a reaccionar. Porque él sabe qué pienso. Y entonces dice algunas cosas y me da lugar a mí a que diga otra. Que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Los momentos de éxito político, de éxito, es porque le han dado importancia a la educación. A él le duele la situación del país, le duele, como nos duele a todos. Y que en el caso de él, tal vez por la propia formación y por la profesión, le duele mucho. Y ustedes le habrán palpado el deterioro de la educación. Es decir, él te dice, uy, cuando el colegio nacional era el colegio nacional. Uy, cuando el maestro era el señor profesor y no el trabajador de la educación. Mi opción estuvo por la docencia. Y aunque yo hice, con motivo de la tesis, tuve que hacer investigación. Con todo, me quintaba el contacto con el alumno, que es lo que a mí me gusta y me gustó siempre. Y me sigue gustando. ¿Siempre le interesa? Me sigue gustando. Hoy, a los 59 años de ejercicio, sigo con expectativa, esperando el día de mañana. Soy capaz de no dormir bien, esperando la clase de mañana. Y yo te diría que si volviera a nacer, haría lo mismo que hice. Haría lo mismo en los mismos lugares donde estuve. Y pasaría por las mismas instituciones por donde pasé. Haría lo mismo en los mismos lugares donde hasisan la clase de mañana.